Si Correcto ¿Y tu de donde eres? Yo soy de Huyana ¿De donde? Huyana ¿Y donde esta eso? Huyana esta cerca... Goteburgo Goteburgo ¿Conoces Goteburgo? Goteburgo Estas cerca... Cerca... 30 kilómetros 30 kilómetros ¿De donde? ¡Hola! De Goteburgo En el culo En el culo ¿Ya? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hola! ¡Soy Hans! ¡Qué chicas! ¡No! ¿Cómo te permites? ¿Cómo te permites? ¡Qué cabrona como se ríe! ¡Oye! ¿De que grupo eres tu? ¡La Maravilla! Yo toco en... En... No quiero decirlo Me da vergüenza Toco en un grupo de popa asqueroso Que canta un tío gordo Y es un puto gocéntico de mierda Ni vista Tío ¡Que no me graves! El otro día un colega me enseñó un par de posturas nuevas tío ¿Ya ha visto ir a darle a tortugas? No La postura de las tortugas No lo saben tío Tu pones a la pava ¿No? Te la ponte más lejos Y la pones a la pava a cuatro patas debajo de una mesa La mesa de salón o la... Debajo de una mesa ¿No? Y la estás dando así como si ya está a cuatro patas y tú tal Y con la tía saca la cabeza Por el otro lado de la mesa Con la zapatilla de casa La tortuga La tortuga Y la otra Y luego está el horno holandés 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 Que esto se hace en cama y con sábanas Cuando estés con la tabala Y estés tú arriba y ahí abajo Tienes que estar ahí Y echarte un pedo de los gordos Y te arregla con las sábanas Lo bueno a tener El horno holandés ¿Por qué? Sin la tortuga Y el horno holandés Acordaros Grande Muy grande El horno holandés El horno holandés Pero por Dios ¡Juan! Si algo Pero por Dios ¿Qué dice esta gente? Este es un depravado del norte El depravado del norte Eres vasco Es como el... Es como el... Es como el...